Un abrazo virtual. Capítulo 10. Discapacidad. En Chile, más de 2.600.000 personas tienen algún tipo de discapacidad. Y una de las mayores dificultades que enfrentan es que habitualmente las cosas que se implementan no consideran sus necesidades. El paso más importante para el cuidado de la salud mental en pandemia es la buena comunicación e información. Por eso, te damos algunos consejos. Evalúe quienes en su comunidad puedan necesitar adaptaciones respecto a los planes o medidas que se están tomando para que efectivamente se les respete. Diríjase a la persona con discapacidad directamente, no a su acompañante. Si hay dificultades de comunicación, pregúntele a ella o a sus acompañantes cómo se comunican mejor y pregunte si quedan dudas. Una buena estrategia es usar un lenguaje claro, con frases cortas, transmitiendo calma y enfocándose en lo positivo. Explique lo que está pasando, incluso si usted considera que es conocido por todos. Descríbalo, dele tiempo para que se exprese y manifieste sus emociones y realice sus consultas con preguntas amplias. Hágale saber que este es un momento para pasarlo juntos y que en caso de requerir algún tipo de apoyo, no dude en solicitarlo. Son tiempos difíciles, pero vamos a superarlos juntos. Y recuerda, cada vez queda menos para abrazarnos. Esta campaña es realizada por Fundación ProCultura, con el apoyo de Anglo American.